Si todo este tiempo pensaste que eras trabajador independiente o freelance, te tenemos una noticia. En realidad, no lo eres. A las trabajadoras y trabajadores audiovisuales se nos suele confundir con trabajadores independientes o freelancers. Cuando en realidad, nosotros tenemos una relación de subordinación hacia otras personas, es decir, tenemos jefes o jefas. Además se nos dice dónde es que tenemos que trabajar y en qué horarios tenemos que trabajar. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que nosotros no somos trabajadores independientes ni freelancers. Nosotros somos trabajadores temporales. Nosotros deberíamos aportar para tener un seguro de salud, deberíamos aportar a nuestro fondo de pensiones cada vez que trabajamos, deberíamos saber antes de empezar a trabajar cuántas horas diarias lo vamos a hacer. También deberíamos saber, aunque parece obvio pero no lo es, cuándo es que vamos a recibir nuestras remuneraciones. Es decir, que deberíamos firmar un contrato donde se especificen todos estos puntos y sobre todo, que se cumplan. ¿Cuál es nuestra realidad? La verdad es que el medio audiovisual trabaja bajo mucha informalidad y precariedad. En el caso de los colegas que trabajan haciendo cine, si bien firman contratos, en muchos casos lo hacen por locación de servicios, cuando por todo lo antes mencionado no debería ser así. Eso que ocasiona justamente que no tengan acceso a los derechos laborales que les corresponden. En el caso de los que hacemos publicidad es todavía peor, porque esta práctica tan informal involucra a grandes corporaciones que encargan sus campañas publicitarias a agencias y casas productoras para luego contratarnos a nosotros. Para los que hacemos comerciales, lo normal es no firmar contratos. Y eso ya sabemos todo lo que acarrea. Por otro lado, muchas veces la jornada laboral sobrepasa las 15, 18 y 20 horas. Y lo peor son los pagos. Se ha normalizado que los pagos salgan, en el mejor de los casos, en 30 días. Pero en muchos casos, uno recibe sus remuneraciones en 60, 90 y hasta 180 días. La informalidad con la que hemos venido trabajando todos estos años ha permitido que acceder a los derechos laborales antes mencionados se conviertan en la excepción y no en la regla. En esa situación nos encuentra la presente crisis del COVID-19 y hace evidente lo invisibilizado y desprotegido que está nuestro sector. Todos los spots publicitarios, largometrajes, cortometrajes y demás proyectos audiovisuales del 2020 han sido suspendidos o cancelados. Por la actual coyuntura, no creemos que el medio se reactive hasta el 2021. ¿Eso qué produce? Evidentemente que ningún trabajador o trabajadora del rubro haya tenido ingresos en más de dos meses o porque fueron despedidos o porque no consiguieron trabajo desde antes de la crisis. Por eso es que pedimos al gobierno que nos reconozca como un medio que también ha sido muy afectado por esta crisis dejando a más de 5.000 familias sin ingresos. En todo caso, vemos como un gesto positivo el acercamiento que hemos tenido con el Ministerio de Trabajo a través de su viceministro sentando un precedente de diálogo entre los trabajadores y el Estado. Incluso se llegó a hablar de la posibilidad de acceder al bono familiar universal. Si hay un momento para empezar nuestra formalización es este donde sepamos quiénes somos, cuántos somos y en qué condiciones realmente estamos trabajando. Soy Rafael Polar, secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Audiovisuales y Cinematográficos del Perú y te conté nuestra situación laboral en 3 minutos.